en mes 5, Alma, Navidad que viene, tradición del año, ¿cuánto quieren que Alma vuelva a hacer tamales? Yo no. Pues les cuento, Alma cuenta para aquellos nuevos personas que te miran, cuenta que tan difícil es hacer tamales, o cuenta si es algo fácil, si es algo que tienes que tener miedo, por mientras yo desenvuelvo. Pate, pate, solo déjate, miren como cae el tamal, miren, ella lo envuelve en papel de aluminio, aquí tiene su hojita, miren, pero yo me gusta sacar el papel de aluminio y dejarlo en la hojita, vean mi gente, vean el tamal, que delicioso, miren, ni untada quedó la hoja, hoy si Alma, continúa, no te atraso más. Lo que es el arroz, este, y la gallina, y las papas, es fácil coserlas y hacerlas, pero lo que es la masa, guys, oh my God, me dolía la mano de tanto hacerle así, estuve parada casi una hora solo así, ¿saben por qué? ¿saben por qué? Porque no es lo mismo ver que estar en el puesto, ¿verdad? ¿Cómo te fue con el pavo? Cuenta. Ah, el pavo fue fácil, ¿sí? Miren, Monster, es deliciosa con mostaza, y pues, buen provecho, permiso, vamos a comer, a darle ese visto bueno a esos tamalitos tan ricos, vean mi gente, mmm, yo no sé, está tan feo que quiero, no, no es cierto, no le hagan caso, está bien rico, mmm, Alma, wow, quedas contratada para el 24, y si crees que es muy rápido hacer tamales, puede ser, 31 también, mamá, no, guay, se ha servido otro, miren que gran pedazo de gallina le pone, ve, tenés un buen corazón, Alma, ¿cuántos de ustedes no quisieran, mi gente, linda, un pedacito de tamal ahorita? Tienen, decir lo que deseaste. Oh, guys, yo, perdón, no sé si vieron los, ah, el YouTube video donde salgo, ah, diciendo que le voy a echar a la gallina, este, la gallina cuando la cocí, le eché, ah, como cinco cucharadas de sofrito, ya que hice, que está en el YouTube video también, de cómo es el sofrito, ah, le eché cinco paquetes de sazón, del colorante, este, cinco paquetes del consume de pollo, ok, y mi mami le echó la sal y aceite de oliva también. Sí, yo le eché la sal, yo quería que ella se fijara, porque cuando tú cocinas, los que ya somos viejos cocineros, tenemos como la experiencia de tactar cuánto lleva la sal, el arroz, la carne, cualquier comida que tú cocinas, tú como cocinero viejo, sabes la cantidad de aceite, de sal o de cocimiento que puede llevar la comida. Entonces yo le dije a ella que yo le iba a echar la sal, pero de hecho, se los digo públicamente, estos tamales, mi respeto para ellos. Están feos. No, te felicito, hiciste algo maravilloso. Mmmmm. El punto, mira, en vez del aceite, todo quedó. Voy a echarse el aceite. Por eso, pero tú estabas allí con la gallinita y todo, Alma. Le echaste aceitunas. ¿Qué más? Garbanzos. Mmmmm. Así comen los hondureños. Café y tamal, ¿sí? Así comen ellos. Está feo. Viquísimo. ¿Qué le puedes decir a la gente, Alma? Comparte un dicho, Alma. Hagan tamales. No se queden atrás. Hagan tamales, que es fácil. Hagan tamales, guys. ¿Qué pasa cuando la gallina se está cocinando? Estás preparando lo demás. Yeah. Ok. Alma es muy aseadita para cocinar. La verdad, terminamos bien temprano. Este, yo la estuve ayudando a quedarme más tiempo para que ella terminara su trabajo. Y la verdad, lo hizo muy fantástico. Recuerda, guys, que si te gustan nuestros videos, dale like, dale subscribe, deja comentario, activa la campanita, que nosotros vamos a venir con más de nuestros videos. Vamos a estar trayendo diferentes videos cada día. Estoy haciendo, estoy tratando de empezar a hacer la agenda para el 2023, para no traerte los mismos videos, para tratar de cambiar palabras en mi boca, para tratar de decirte que tú puedes, sigue adelante, recibe este 2023 con tus brazos abiertos, con la mente de que todo va a salir bien, que todo es positivo, y pues démosle para adelante y no, no permitas que el 2022 se vaya, sin que tú te sientas a la mesa y te comas un tamalito. Ve, Alma es una niña de ¿cuántos años? No, como unos 30. Mentira, no es cierto. Pero ve, Alma ya hace tamales también, hace a pavo, te falta el pernil, a comer arroz, a comer lechón, no hombre, que venga la comida ya. Guys, hoy este día, tengo un dicho, una frase. ¿Me puedes dar permiso? Mi gente, perdonen, perdonen, quisiera volver a hacer este video para decirle a toda mi gente mexicana. ¿Qué? Feliz día de la Virgen de Guadalupe. Para que vea aquí, yo sí le enseño a mis hijos y le hablo de diferentes culturas del Salvador, de México, de Guatemala, de Honduras, Estados Unidos, pues la nación de ellos y de otros países de Colombia, pero hoy saludamos a los mexicanos porque nuestra señora la Virgen de Guadalupe está de cumpleaños, feliz cumpleaños, a la morenita, la morenita del Tepeyán, y pues nada, mi gente linda, los amamos y los queremos y alma con nosotros. Tengo un dicho o frase para el día de hoy, para ustedes, para que estén motivados y sigan sus luchas, este, y puedan sobrevivir estos días feos. Dios. Dice así, la vida es un camino de constante batallas, y aunque no las venzas todas, nunca dejes de sonreír. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Muy bonito mensaje! Dame el screenshot para compartirlo también. Mi gente, voy por el second round. No, perdón, perdón, está muy rico esto, está mal en algo. Digan lo que digan, no sé quién va a decir algo de ellos, pero miren hasta la mantequita, miren el aceite, ve, mírame, qué calidad de tamales, ve. Ahí me avisan si quieren, son gratis, todo es gratis, ¿ok? So, gracias por estar ahí, por ver nuestros videos, y pues nos vamos a despedir, ¿verdad? Yes. Deseándoles un feliz lunes, un feliz comienzo de semana, que todas sus peticiones se hagan realidad, y vean, la salsita picante no puede faltar. ¡Hasta luego, guys! ¡I love you!